Cuando pensé que estabas solo Tú mi Dios, nunca me dejaste sola Y aquí estamos otra vez, con ustedes El Ministerio de Alabanza, Fortaleza Fortaleza de gloria, para ti Jesús Hermano mío, ¿por qué lloras? Hermano mío, ¿por qué sufres? Si Jesucristo está contigo, Él es tu padre, Él es tu madre Si Jesucristo está contigo, Él es tu amigo, tu compañero Hermano mío, ¿por qué lloras? Hermano mío, ¿por qué sufres? Si Jesucristo está contigo, Él es tu padre, Él es tu madre Si Jesucristo está contigo, Él es tu amigo, tu compañero Él nos dice, aunque tu padre, tu madre te dejaré Jehová, con todo esto te recogerá Vamos hermana, vamos hermano No temas, no desmayes Porque Jehová, tu Dios, está contigo Hermano mío, ¿por qué yo? ¿Por qué lloras? Hermano mío, ¿por qué sufres? Si Jesucristo está contigo, Él es tu padre, Él es tu madre Si Jesucristo está contigo, Él es tu amigo, tu compañero Hermano mío, ¿por qué sufres? Hermano mío, ¿por qué lloras? Hermano mío, ¿por qué sufres? Si Jesucristo está contigo, Él es tu padre, Él es tu madre Si Jesucristo está contigo, Él es tu amigo, tu compañero Cuando llores él te consolará, no te sientas solo mi hermano Papito Dios está con nosotros y muy pronto él nos llevará Cuando llores él te consolará, no te sientas solo mi hermano Papito Dios está con nosotros y muy pronto él nos llevará Y como se gozan nuestros hermanos de Perú, Argentina, Brasil y toda Bolivia Papito Dios está con nosotros y muy pronto él nos llevará